¡Escala TV con Wander Productions! Bueno, atención Herrera, atención Herrera. Él está aquí en esta mega tarde. También quiero agradecerle infinitamente a mi hermano Edu Alureña, allí en Red Bull Dominicano. Ese está frío, un orgullo de Villamella. Mi hermano El Plebello, buenas tardes. Bienvenido al programa Urbano Diferente, Escala TV. Buenas tardes, mi hermano, buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad. Gracias a Edu Alureña por el buen trabajo que está haciendo conmigo ahora mismo en este momento. Amén. Hermano, este nombre, El Plebello, ¿por qué? Porque yo te veo como un swing así, como de poderoso, como rico, como no de Plebello. ¿Por qué El Plebello? Porque soy humilde, tú sabes que vengo de abajo y me quedo así aunque tenga lo que tenga. Ok, tu nombre real, ¿cuál es? Cristian, Cristian. Cristian, de Cristian al Plebello. Sí. Tuviste una súper pegada con este tema, El Viajero, un himno nacional. Sí. ¿Cómo era el trato? No, súper exitoso. Lamentablemente estábamos cumpliendo el contrato con Diquera, pero ya gracias a Dios estamos libres y vamos a trabajar para la calle nuevamente ahora. Ok. ¿Tú crees que vienes a retomar el tiempo perdido? Ahora, tú sabes que ahora la competencia está un poco fuerte. Tal Mayor, Tal Alfa, están los bodymates. Yo creo que con tu mambo así, con tu sazón y tu saoco, puedes colocar de nuevo como aquella vez. Claro, pienso que sí, porque el talento está ahí. Para mí no es tiempo perdido porque hay experiencia y cada quien hace su trabajo, el mayor, el alfa, todo el mundo hace su trabajo. Vengo para la calle ahora de nuevo. Yo estoy en la calle trabajando. Con Dios mediante estamos para adelante de aquí. Wow. Este tema que hace unos minutitos pasaste, interpretaste, ¿viene algún videoclip también de apoyo? Sí, sí, si Dios quiere vamos a trabajar con eso ya aproximadamente la otra semana ya que del lunes en adelante que lo soltamos a las redes porque lo estamos colocando en diferentes partes, en diferentes plataformas primero. ¿Cuáles plataformas están apoyando el plebeyo con este mega tema? A partir del lunes ya aproximadamente va a estar en todas las redes sociales. Todas, todas, todas. Con Dios mediante todas, gracias a Dios. Tú eres de Herrera, ¿verdad que sí? Sí, señor. ¿Cuáles artistas en Herrera ya, artistas que han sido sellos, colocados, en Herrera son queridos, cuáles? Tanto Dito porque de allá es Chelo Chá, el mismo alfa. A Chelo Chá lo quieren en Herrera. Lo quieren. Lo quieren porque... Tú te aseguras que a Chelo Chá lo quieren en Herrera. Yo creo que lo quieren en Herrera y en otros lugares no. Ok. Yo creo que lo quieren en Herrera y en otros lugares porque si no lo quisiera no te hubiera colocado donde él está. Ok. Él está haciendo un buen trabajo, él está bien. ¿Seguro que sí? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuándo viene alguna colaboración con estos muchachos del patio del género urbano? Teníamos, teníamos colaboración cuadrada con Chelo Chá. Eh, como no habíamos podido cumplir con el contrato anterior. Ok. Ya creo que aproximadamente vamos a estar hablando ya para ver qué se puede hacer. Pero yo estoy dispuesto a bregar con otro género, con cualquiera. Un mensaje final al señor Omega Peter de la Rosa. Que es demasiado bueno. Que mire a ver que nosotros somos seres humanos y cometemos errores, pero que... Espero que salga de esto y que levante pie, que levante cabeza, que es demasiado bueno. Sabe que encontrar con nuestro apoyo. Amén hermano. Número de contacto y redes sociales con el plebeyo, el hombre del viajero. El plebeyo RD, esas son las redes sociales. Los contactos 829-336-874 de la mano de mi hermano Edo Lureña. Yo espero, yo espero que cuando tú estés en la cúspide no me votes a mi hermano Edo Lureña. No, no. Eh, aparte de que tenemos... Hay sangre, hay sangre. Aparte de que somos primos hermanos. Ok. Hay que tener seriedad en los trabajos y vamos a permanecer juntos por el tiempo. Amén hermano. Te añoro un saco de bendiciones. Siga pa'lante. Al fin, cogió un artista con caché. Porque andaba con un saco de muertos Edo Lureña. Yo lo digo aquí públicamente. Tenía más de 5 muertos. Apuesta el plebeyo. No le cambio. Volvemos en breve, en breve. El talento de Villameya from USA. Así que check it out. Los pleys. Quirinos y imperios en la casa son míos. Los pleys. Pa' que se lo goce. Vamos music. Esca.